Un atlético en la jornada de ayer y en condición de visitante lo hizo 2 a 1 frente a Newell's All Boys de Rosario, equipo que hoy dirige el negro Fernando Gamboa y vamos a compartir el informe, las imágenes y los goles de lo que fue la presentación del equipo de Omar de Felipe, que justamente tiene pasado en la institución rosarina, ya dirigió a Newell's All Boys de Rosario, llegaba conociendo por supuesto esta institución y Atlético se va a quedar con un partido importante, importante porque quedó a 5 puntos del puntero, importante porque volvió a ganar. Bueno, va a arrancar Newell's con este remate de Castro, avisando en la primera parte el equipo de Gamboa que cuenta con Nacho Escoco en el ataque, el experimentado Nacho Escoco, que ya ustedes verán por qué uno acá destaca la experiencia, sobre todo en la definición, en la categoría. Bueno, Atlético que le costó hacer pie en la primera parte, fue protagonista Newell's All Boys de Rosario, Lucchetti va a ser protagonista como siempre manteniendo el cero, manteniendo el cero al igual que contra el independiente. Exactamente, Nicolás Castro que remataba, va a tener dos intervenciones interesantes, Lucchetti en la primera parte, aquí otro remate, vuelve a atajar el arquero. Mucho mejor el equipo Rosarino en la primera parte, mucho mejor. Atlético en el segundo tiempo va a encontrar mejor funcionamiento, pero Newell's lo va a seguir atacando y Lucchetti va a seguir respondiendo. La baja como... Con total tranquilidad. Franco Musis hoy pasa por un muy buen momento. Mire por qué digo esto, va a capturar la bomba abajo y nuevamente convierte... Musi, ¿quién lo tenía? Dos partidos de titular, Juan, y en los dos marcó, y en los dos Atlético ganó. Bueno, intentó buscar el pase, no salió. Le salió un autopase. Le salió un autopase. Fue él mismo a buscar su pase y encontró gol. Bueno, lo que va a hacer Nacho Escocco, atención, porque es maravilloso. Qué golazo. Qué golazo de Nacho Escocco. El remate de media distancia. Dominio, dominio. Para superar a Lucchetti tiene que ir ahí la pelota, ¿no? La clavó arriba, casi en el ángulo, travesaño abajo. Escocco, uno a uno el juego y el partido por momento daba la sensación de que estaba para cualquiera. Va a seguir atacando el equipo rosarino. Nuevamente Escocco, aquí capturando la volea, la pelota que se va arriba. Y en el tramo final, otro de los que viene entrando y lo hace bien desde el banco de los suplentes es Augusto Lotti con el olfato goleador que va a empujar con la cabeza la pelotita luego de que se estreche en el poste y va a marcar el gol de la victoria. Cabezazo, palo y ahí está el goleador. Qué buen gol también, ¿eh? Para marcar el segundo del partido Atlético Tucumán. Lo va a ganar justamente con este gol de Augusto Lotti. Dos a uno y en condición de visitante para quedarse a cinco puntos de el puntero o de los punteros que hoy son talleres de Córdoba y Lanus. Habló Omar de Felipe. Vamos a escuchar lo que decía el técnico en el postpartido, en la conferencia de prensa, luego del triunfo a domicilio. En este caso Atlético Tucumán ganándole a Ñusol Bois de Rosario. Creo que los chicos hicieron un gran partido. Sabíamos que este rival de local, de entrada, sale a hacerte la diferencia. Tendríamos que tratar de sostener el arco en cero y tener la paciencia para jugar y que quizás sobre el final íbamos a tener posibilidades. Bueno, se dio. Creo que en un día bastante caluroso los pibes lo sintieron, pero no bajaron los brazos nunca, ¿no? A pesar de ir ganando y que nos empataran, siempre lo fueron a buscar y creo que el triunfo es de ellos. Es de ellos porque en todo momento creyeron que iba a llegar y si hubiéramos estado un poquito más precisos sobre el final podríamos haber aumentado el marcador. Santiago Madre para LB12. ¿Este triunfo confirma la levantada de Atlético? Este triunfo se dio hoy, lo planificamos. Cambia todo para el fin de semana que viene. Así que nada, trabajar, recuperar la gente que viene de lesiones, los chicos que están lesionados. Hay algunos que terminaron muy cansados. Así que vamos por buen camino. Obviamente que siempre hay que mejorar. En lo personal me gusta y creo que este equipo tiene un mejor pie para seguir mejorándolo. Así que planificaremos esta semana corta para lo que viene y ojalá podamos seguir con esta senda, ¿no? Que la idea es siempre sumar de a tres. Bien, la palabra de Omar De Felipe, del técnico Atlético Tucumán. Luego del triunfo 2 a 1 ganó el decano que ya piensa en lo que se viene. Atlético estará recibiendo a Arsenal de Sarandí el próximo día sábado a las 13 y 30, seguramente para preparar el asadito. Juan, ahí me imagino los hinchas que están de parabienes. Dos triunfos consecutivos para Atlético Tucumán. Quedó a cinco de los punteros en lo que tiene que ver con el fútbol grande de la Argentina. Perfecto.